A ver, ¿cuántos de ustedes, si me oye Carlitos Arenda, se va a emocionar, ¿cuántos de ustedes comerían una hamburguesa que pese un kilogramo? Jamás. ¿No? Una hamburguesa que pese un kilogramo es como una bola de queso Oaxaca. Oye, pues existe un lugar fantástico donde las preparan y si te comes la hamburguesa en tan solo 20 minutos es totalmente grato. ¡Ay, qué prisa! Ya ves, Carlitos Arenda, ¿dónde, dónde? Pregúntale a Zahil, Zahil, por favor, dile. Soy libres en esta ocasión para darle gusto al gusto, ¿qué tal les caería una hamburguesita? ¿Quieren saber de qué se trata? ¡Vámonos! ¿Qué onda, mi buen Alex? ¿Cómo les va? ¿Qué pasó, amigo Zahil? Pues aquí aguantando, como debe de ser. ¿Y ustedes cómo andan? Pues mira, tú sabes que ahorita la situación está complicada, pero seguimos trabajando y con nuevas hamburguesas. ¡Ah, eso de las nuevas hamburguesitas me late! A ver, cuéntame más. Mira, tenemos una que se llama la brunch, esa la acompañamos con una carne 100% flacangus, ya sabes, 200 gramos, pan casero. La especialidad esa lleva un huevito estrellado en la parte de arriba. Se ve muy coqueta, muy atractiva y llenadora como todas. La carne siempre se agradece, sin duda alguna, pero si fuera vegetariano, ¿también hay opciones? Ah, mira, en ese caso tenemos nosotros una hamburguesa elaborada con lentejas, unas semillas y aparte lleva champiñones encimita. Ya sabes, todo super light para aquellas personas que no les guste la carne. No, eso de los likes está bueno, porque con esta cuarentena, mira, voy a salir bien barrigón. Exactamente, ya muchos de nosotros vamos a salir más gordos que de costumbre. Pues suena bien, pero la verdad es que yo quiero seguir alimentando mi lonjita. Y si ustedes hacen el pan, entonces seguramente no te cuesta trabajo hacerme una hamburguesa, por ejemplo, de un kilo. Seguro que te la comes, porque en este momento podemos empezar a elaborarla, ¿eh? Ay, 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 mira, mira, muy gallitos. Oye, oye, papá, aquí estamos para complacer al cliente. Ah, bueno, entonces voy para allá, ¿eh? No, hombre, pues así sí, me motiva. Vamos a ver si es cierto que me prepararon mi hamburguesa de un kilo. Miren, como pueden ver, aquí está pues todo cerrado, nada más es para llevar. Entonces vamos en busca de esa bella hamburguesa, que no creo que sea tan difícil encontrarla, porque pues es de Aquilo, ¿va? Oye, ¿no has visto una hamburguesa de Aquilo que me anda esperando? Sí, ahí está. Miren nada más, qué chulada. Ay, qué bonita. Oye, a ver si puedo, ¿eh? Amigo, es toda tuya. Va. Date. No se hable más, miren, nada más para que chequen el tamaño. ¿Cómo se come esto, tú? Abrir grande, apretar y para adentro. Bueno, vamos a intentarlo. Rico, rico. No te pases, mi Alex, ya las papas ya no. Así no vale, ¿eh? Pero oye, está bueno como para retito, ¿cuántos minutos? ¿Qué te parece si ahora que regresemos de esta cuarentena, empezamos con ese reto? Vale, unos 20 minutitos, quien se la coma gratis. Me parece perfecto. Pues chido, ¿eh? Gracias. Espérate mucho, seguid, saludos. Va, pues ahí nos vemos. Ahí nos vemos, don chef. Miren, yo no me acabé las papitas, pero me las llevo porque en un rato me va a dar hambre. Regresamos al Forzar el Sol. Arriba, pa'l centro y pa' dentro.